Esta es una denuncia por violación fundamentalmente al Código de Procedimiento Penal que establece los impedimentos y las inhabilidades que tienen que responder los funcionarios públicos en determinadas circunstancias. Entonces en la acusación demostramos los fuertes vínculos que tiene el doctor Martínez Neira de una parte con el grupo Aval y de otra parte directamente con Nabelena y Odebrecht y con el grupo Aval y a través del grupo Aval con Odebrecht también. O sea que en todo este escándalo de corrupción que hay, cualquier decisión que tome el fiscal en uno u otro sentido va a afectar sus intereses personales y los intereses del grupo Aval que son a su vez sus propios intereses en la medida en que también demostramos en la acusación su cercanía tanto económica como de amistad con el doctor Luis Carlos Santino Ángel ha debido declararse impedido desde el primer día y como no lo está haciendo, está violando la ley entonces no queda otro remedio que acusarlo ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.